No tengo conocimiento que se haya firmado, sí me queda claro que cuando en estos operativos que han estado haciendo y hay algún documento legal lo ha tenido que firmar o llenar la policía estatal para tener la certeza jurídica del actuar. Y bueno, estarán ya analizando el asunto de darle la facultad también a la Guardia Nacional para que hagan el trabajo y no dependan de los policías estatales. Entonces se tendría que ser urgente que se firme este convenio. Pues evidentemente si ya los tenemos aquí destacados tuvo que haber quedado firmado desde antes de que llegara.